Usted, señor ministro, lo que ha contado aquí lo cuenta porque lo trae escrito, porque se lo dicta el guión del sanchismo. Lo que yo le voy a decir no me ha dicho nadie que lo cuente, me lo dice el sentido común y mi experiencia profesional como autónoma. La esencia del Real Decreto, que hoy trae a convalidación, reside en tres pilares que son los principios de las políticas de este Gobierno. La mentira, el aumento de la recaudación y el ataque a la libertad. Muchos de los que pasen después de mí por esta tribuna mostrarán su complacencia con el nuevo sistema de cotización para los autónomos y hablarán de sus bondades, como si se tratase de ese bálsamo de fierabrás al que aludía siempre el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Y casi todos ellos van a tener algo en común, que ni han sido, ni son, ni serán nunca autónomos. Un dato muy revelador. Gracias. 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 Gracias.